Puno es el Perú, vamos a Puno, para que ustedes tengan una percepción clara de cuál es el sentimiento en este momento. Por supuesto que ahora, a la fecha, estamos todavía de duelo, estamos con la tristeza adentro por los muertos. La región no está en la tranquilidad con la que acostumbrábamos. Importantes actividades como la festividad Virgen de la Candelaria se suspendieron, porque alguien metió la boca ahí. Y la crueldad de una palabra mató a esa gran festividad de la Candelaria. Entonces, repito, Puno es el Perú. Vayan ustedes y convoquemos a la reflexión, convoquemos a la conciliación, convoquemos a la reactivación, convoquemos a una educación democrática, participativa, comunitaria. Porque si vamos a asumir actitudes represivas, hicimos esto, comunicamos, mandamos al Procurador, pedimos informes, vamos a sancionar. ¿Qué logramos con eso? Y la región ahora, a través de sus autoconvocados, lo que han respondido es que el 7 de junio vamos a desfilar con esa marcha. Y el 19 de julio vamos a ir a Lima con esa marcha. Y no solamente, señora Presidenta, a través de la Ministra, en esa institución de asillo, otras más ustedes se han identificado. Y no solamente Puno. La Policía Nacional ha desfilado con esa marcha. El Ejército ha desfilado con esa marcha. Ahí están las redes, los videos. ¿Y por qué tanto contra Puno? ¿Qué tiene Puno? ¿Qué es ese sentimiento de mirarle de reojo a Puno? Y aquí están las competencias que ustedes nos han impuesto. Aquí están las competencias y las capacidades que los docentes tienen que trabajar. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, señora Presidenta, respecto a los niños. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde 1989, vigente en 1990, puntualmente, solo me voy a señalar el artículo 13. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. No tengo que ser adulto para tener libertad de expresión, o tener DNI para tener libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, la libertad de recibir, la libertad de difundir informaciones e ideas de todo tipo. Sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística, o por cualquier otro medio elegido por el niño. Elegido por el niño. Entonces, yo no le permito, señora Presidenta, alguna interrupción que se está dando. Y he utilizado la palabra subversivo. Yo soy demócrata. Pertenezco a una bancada democrática. A un partido democrático que se llama Perú Libre. Y no soy, y yo soy, y que retire esa palabra, si la va a utilizar. Por favor, señores congresistas. Vamos a continuar la sesión con orden. El señor expone sus ideas. Él sabe con lo que se identifica. Y creo que lo está haciendo públicamente, ¿no? Cuando le toque su momento, congresista, hará la exposición de la suya. Gracias, Presidenta. Porque para nosotros, la democracia primero, la paz, la convivencia, eso es para nosotros. Allá que el terrorismo sea un negocio para otros, ese no es un tema nuestro. Y con esto, señora Presidenta, concluyo esta parte de explicar lo que la señora Ministra al principio abordó. Y que sería bueno que hagamos esfuerzos para, en materia educativa, convocar, por ejemplo, a las autoridades regionales, a los directorios de UGEL, para que asumamos estrategias para construir, ¿no?, un proceso educativo donde prime la paz, el diálogo, ¿no?, el desarrollo para estos pueblos, para mi pueblo. Ese es mi llamado, señora Presidenta. Y por favor, si son creyentes, por el amor de Dios, dejen de reprimirnos. Ya nos han matado, nos han herido, y dejen ahora que nos van a llenar de papeleos, de expedientes. Por supuesto que nos vamos a defender. Ese es mi llamado, señora Presidenta. Quiero pasar a las explicaciones. Vamos a abordar uno que otro porque han sido muchos y cada parlamentario tendrá seguramente su tiempo. Respecto a la petición que hicimos en el oficio número 1659, solamente con precisión nos respondió a uno de los pedidos nuestros. Quizá hubo algunas coincidencias. En todo caso, me voy a referir a uno solo. Respecto al punto que tocó la señora Ministra. Es verdad, y no podemos ser también ciegos, ¿no? Nos ha hablado de un plan nacional de infraestructura. Sí, pues, son 152 mil millones que se requieren. Ahí solamente, señora Presidenta, a través de la señora Ministra, yo sé que es complicado, ¿no? No vamos a pedir acá a Pérez Alolmo, la Ministra no va a traer unos milagros, es verdad. Pero sí puede ella contribuir con una mejor actitud, mandato, ante el PRONIED. Debo admitir que el último director tuvo la familia de recibirnos muy bien y atendernos. La primera vez que conozco el despacho del director del PRONIED. Ninguno de los anteriores nos había recibido siquiera de esa forma. Por ahí nomás para explicarnos algo y a ver si se pasa más rápido el tiempo. Pero sí, esta vez vi mucho más atento al director. Pero acaba de llegarnos una última noticia hace poco de un caso, señora Ministra, de la institución educativa San Salvador de Alto Puno. Solo un ejemplo. Porque PRONIED es una institución que produce expedientes técnicos o más bien pierde tiempo y no apoya. ¿Cuál es su objetivo? ¿Es producir, avanzar o es retroceder? Después de cuatro años de deliberar un expediente, seguramente tienen responsabilidad funcionarios regionales que no han absuelto en su oportunidad algunas cosas. Te dan una respuesta y te dicen descalificado. Después de cuatro años te dicen descalificado. Y le quiero contar, señora Ministra, que en ese lugar, Alto Puno, yo estoy seguro que usted conoce Puno, es el centro poblado que tiene el único colegio de ese centro poblado, el único, y está en aulas prefabricadas, sin casas, habitación. No hay otro colegio en ese ámbito, es el único. Y hace cuatro años está pidiendo construir su colegio. Y porque la extensión de las tuberías para agua y para desagüe, no sé, que están muy lejanas. Pues es un centro poblado que se está construyendo recién. ¿Dónde está entonces la capacidad de los funcionarios, de los ingenieros? No es que ahora hay diferentes formas. Ya es suficiente. Puno también está cansado de que nos hayan puesto infraestructuras de la costa para la sierra, donde se han llenado palomas, la lluvia ha venido y ha mojado, ha inundado pisos de parque, de todo ha pasado. Es que eso cuando no se conoce una realidad. Entonces, mi llamado, yo voy a una semana de representación a este instituto y presentarme ante la comunidad qué es lo que ha pasado ahí y traer argumentos, razones, y visitaré PRONIET. Pero le quisiera que le eche una mirada a PRONIET sobre este y otros casos más que llevaré a PRONIET para que con su anuencia, señora ministra, en su gestión, podamos ir avanzando y resolviendo casos de Puno. Luego, la situación de la reglamentación de la ley 31.495, señora ministra. La ley que reconoce el derecho y dispone del pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial. Aquí, la ley se ha publicado el 16 de junio del 2022, usted lo conoce. Debió reglamentarse en 60 días. En más de una ocasión, señora ministra, y espero que no sea su caso también, todos los ministros anteriores nos han dicho que en esta semana sale el reglamento. Ya está en camino. Y usted también acaba de decirnos, ya está en el MEF, ya va a salir. Ya les hemos creído a todos y todos los anteriores ministros, señora, nos han engañado. Espero que usted no sea otro engaño más y de verdad nos traiga reglamento. Pero que estamos ayudando acá a todos los parlamentarios que han propuesto además esta ley de resolver este problema. Esta carencia de reglamento, señora presidenta, lo que está ocasionando es una enorme carga procesal al Poder Judicial. Y sin analizar lo que está pasando en provincia, señora presidenta, lo que está ocurriendo en Lima es, por ejemplo, lo siguiente. La Corte de Lima, que abarca UGEL 3 y 7, es la única UGEL que está respondiendo de manera, digamos, concreta, tomando en cuenta lo que teníamos en el artículo 48 de la Ley del Profesorado y la jurisprudencia vinculante, del 30% sobre la remuneración total o íntegra. Solamente Corte de Lima, si no tenía usted esa referencia, señora ministra. Sin embargo, la Corte de Lima Norte, la Corte de Lima Sur, Corte de Lima Este, en todos los casos excluyen. O sea, qué mala suerte, si yo trabajo en la UGEL 2 o en la UGEL 5, qué mala suerte tengo para que el juez, porque estos procesos están que caminan, ¿ya? Me van a resolver haciendo mi cálculo sin considerarme la remuneración total, sino solamente la permanente. O sea, aquí en Lima, pues pónganse de acuerdo, porque la Corte de Lima resuelve la remuneración total y las demás Cortes con la remuneración permanente. Y cuando todas estas van a segunda instancia o a la Corte Suprema y van a casación, en todos los casos los jueces ya, pues obviamente en la Corte Suprema hay mejor cabeza, resuelven todo con criterio uniforme dándole la razón al profesor. ¿En qué quedamos? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en las primeras instancias? Entonces, todo eso le ahorraríamos, señora Ministra, con el reglamento que tienen que sacar, porque el Congreso ya les dio la ley, ya les dio el instrumento. Y curiosamente los procuradores, en lugar de actuar a favor de la corriente de lo que el profesor está exigiendo, lo que están haciendo es que en base a esa ley, ya que dice que según los derechos que tengan en ley expresa, no le corresponde ese cálculo. O sea, los procuradores a su modo. Entonces, aquí también como Parlamento nos corresponde resolver. Repito, ¿dónde están los procuradores cuando se trata de los derechos de los profesores? Pero sí para contraatacar a los profesores, para eso son buenísimos los procuradores. Entonces, ahí yo le quiero, señora Ministra, acá están, no es que lo que le haya dicho es falso, aquí es, apóndame por la distancia, no lo puede ver. Sentencias de Lima Sur, casación, sentencia de Lima Este, sentencia de Lima Norte, y aquí tenemos el caso Ancash, tengo acá todo lo documentado, señora Ministra. El reglamento es importantísimo. Y vamos a, por supuesto, dárselo. Finalmente, señora Ministra, la Ley 31.224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. Hasta el momento no se ha implementado, pese a que se ha publicado el 19 de junio del 2021. El reglamento debió darse en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente norma. Y usted sabe de qué se trata esto, ¿no? De modernizar el Ministerio de Educación, cuando tengamos viceministerios de Educación Básica y Educación Superior. Por lo menos, pues, señora Ministra, que se reglamente, ya que ningún otro ministro anterior nos escucharon todos, ninguno fue capaz de cumplir con esto. Yo no, no queremos llamar al siguiente ministro y decirle lo mismo. Esto se está esperando en las regiones y se está esperando en las UGELs también, porque prácticamente la reestructuración, es la modernización, es la actualización, las UGELs en su estructura organica ya han perdido vigencia. Y esta ley está bien, hay que avanzar. O la pregunta es, ¿qué intereses hay entonces dentro del Ministerio de Educación? A veces, este Congreso saca leyes, como acabo de explicar, para avanzar, para resolver los problemas. Pero a la interna, a muchos no quieren perder el status quo. ¿Quieren conservar qué? ¿Los privilegios? ¿Quieren conservar el confort? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el problema? Si no está el problema en el Ministerio, está en sus manos, señora Ministra, para resolverlo, porque lo demás, las regiones están esperando hace muchísimo tiempo la implementación de esta ley. Muchas gracias, Presidenta.